La isla del padre abrió sus playas a miles de bañistas que este fin de semana largo lo abarrotaron después de la cuarentena por el coronavirus, con sus sombrillas, carpas y tablas para surfear. José y Rubí Marín salieron por primera vez de la cuarentena con sus cuatro hijos pequeños y lo más accesible fue la playa, donde llegaron con una rica barbacoa y su hielera. Pero ya estaban que ya querían salir, dije pues lo único que hacen en la playa era el aire libre. Tienes que tener cuidado porque no falta que enfermedad agarres o algo y por eso siempre hay riesgo, nos vamos arriesgando como quiera. En la isla del padre hay dos aspectos que llaman la atención, muy pocas personas usan las mascarillas porque es opcional y la otra que la gente está cuidando la distancia de colocar sombrilla a sombrilla, dejan un espacio de tres metros de distancia. Son muy contadas las personas que usan cubrebocas sobre la arena a pesar de que hay letreros como este que les recomienda traerlos. Algunos bañistas se ponen la mascarilla solo en lugares cerrados. Creo que si tomamos las medidas de precaución y todos usamos máscara y pues estamos al exterior y bajo la luz del sol no creo que tengamos problemas. Pero hay gente que se olvida de las reglas de distanciamiento social. Más de 200 personas estaban reunidas en las famosas calles de Daytona Beach, Florida, donde cinco transeúntes resultaron heridos por arma de fuego. Y esa saturada fiesta de bañistas en una alberca se dio en Missouri, donde no respetaron ninguna regla y le dieron rienda suelta a la apertura. Somos como 15, vinimos de Houston. Así familias completas viajan de todos lados a las playas para divertirse pensando que el agua no es medio de contagio del coronavirus. Pero se olvidan que la presencia de personas cercanas pueden contagiarlos. En Isla del Padre, Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.